En conferencia de prensa, autoridades empresariales encabezadas por Luis Arispe Jiménez, la delegada en Coahuila de Nacional Financiera, Leticia Robles de la Fuente, y el delegado de la Economía, Marco Durán Flores, anunciaron la apertura del concurso Coahuila Challenger, que tiene por objetivo crear una nueva generación de clase creativa. Aquí en este concurso de innovación y de creatividad pueden ingresar, ahora sí que cualquier empresario de empresa reciente de una propuesta innovadora, que tengan por lo menos, más bien menos de cinco años de operación en su empresa, que sea fundador o dueño de la compañía mexicano con residencia acreditada en Coahuila, por lo menos un año, obviamente que sea empresa mexicana o mayormente mexicana, del sector privado basada, como dije, aquí en Coahuila. Que tenga obviamente visa y pasaporte vigentes por los premios que se van a dar a conocer. Por su parte, la delegada de Nacional Financiera de nuestra entidad habló de los objetivos principales a desarrollar. Los cinco pilares es la visión que tiene este empresario para su negocio, cómo su idea se puede llevar a la práctica, siendo una idea diferente, que mejore al entorno y que haga desarrollo económico. Vamos a fijarnos en el liderazgo del fundador o del equipo, qué clase de personas tienen al frente, si pueden lograr escalar. Vamos a fijarnos en la ejecución, la manera en que se está organizando la estructura de la empresa para poder crecer, que sea una empresa con responsabilidad social, lo cual es muy importante para todos los que estamos aquí. Y por último, la comercialidad, porque no importa inventar algo si no lo puedes vender, necesitamos que sea algo que se pueda comercializar. Con imágenes de Carlos Hinojosa, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.